Ay, 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 esta papa pesa demasiado, está demasiado caliente, atención, la papa caliente la tienen algunos legisladores, sucede, resulta y viene a ser que algunos congresistas han pospuesto indefinidamente el debate sobre las tres causales, le tienen miedo, es bárbaro, para evitar el tema del aborto, y andan zigzagueando y dando vueltas, por temor, atención, porque este es un tema tumba votos, por temor a que este tema los lleve a perder votos, ven para que sirven los votos que les damos a estos señores, podemos hacer esa reflexión, ¿Por qué no transparentamos? ¿Por qué no nos sincerizamos? Y juntos, con una excelente representación, hablamos ya, final, de los tres causales. Tírala con amor y cariño. No, te voy a tirar duro. ¿Me la voy a tirar duro? ¡Ay! Porque tú eres grandota y fuerte. Ella soporta, soporta. Usted soporta. Y a mí me gusta. Atención, que te puedo romper en dos. ¡Ah! Dios mío, casi se me cae. De verdad, me dio duro. Me la tiró duro, Michael. Y bueno, esta papa caliente, ¿eh? Atención el PRM. Atención el PRM. La papa caliente la sigue teniendo ustedes, sí, como partido, el PRM, porque ustedes aún, a esta altura de juego, que mañana es viernes, y le queda nada más entre hoy y mañana, para decidirse por fin cuál será el candidato o candidata que optará para la alcaldía en el Distrito Nacional. Mientras tanto, se sigue especulando, sigue la gente inventando, sigue la gente preguntándose que si Carolina, que si Alfredo Pacheco, que si David Collado, que si quién es que por fin que va para el Distrito Nacional en el PRM, en estas aspiraciones. Bueno, hay mucha gente que le está saliendo corriendo a este asunto. Conmigo suave, conmigo suave. Yo soy flaquita y menudita. En lo que la ha hecho ahí viene, mira, ¿qué es lo que tú me traes? Porque hay otra gente que está full caliente con esta papa. Sí está, sí está, sí está. Ya va un momento. Cuidado, que no sé si está más caliente aquí o cuando nos las estamos comiendo, porque en esta ocasión yo les quiero hablar de que esta papa caliente la tienen las autoridades haitianas, el hermano país. Escuchen esto. Mientras las autoridades haitianas quieren mantener el cierre al comercio en el que corresponde a la comunidad de Juanamente, pues por otro lado, una turba, escuchen bien, de ciudadanos, rompió los candados de las puertas que impiden el paso fronterizo. Entonces, si estamos exigiendo unos derechos para unas cosas, vamos a tener que controlar muy bien nuestras acciones. Al hermano país, las cosas hay que hacerlas bien hechas y definitivamente, ¿saben qué? Yo me voy a quedar con esta papa porque con estas tres noticias les damos el abreboca de lo que inicia hoy de extremo a extremo. Vamos a una pausa. Gracias.